Mi nombre es Martín Franco Morales, soy student training partner y quiero que me acompañes a disfrutar de una clase de Tai Chi en este momento, en esta mañana fresca. Quiero que me acompañes y que experimentes una clase tan agradable. La vamos a hacer agradable juntos. Acompáñenme con una frescura donde esta temática va a ser respirar y hacer movimientos con mímicas de movimientos agradables. Acompáñenme. Tai Chi Chuan. Bueno, para empezar necesitamos separar un poquito los dos pies, un poquitito donde estés estable. Si es tu primera vez y tienes lesiones, tal vez en la orilla o en la espalda, en la delbares o en el manguito rodador, se flexiona un poco menos hasta donde tú puedes porque es a tu manera. Vamos a empezar. Tú vas a flexionar un poquito las rodillas. Vas a colocar bien y vas a hacer ajustes necesarios en la cervical. Empezamos entonces subiendo y bajando la cabeza. A partir del tiempo, el tiempo que vamos a ocupar el día de hoy es aproximadamente 50 minutos. Divide una clase en 50 minutos. Sube y baja tu rostro. El momento que vas subiendo, vas respirando. Respirar. Exhala. Respirar. Elevando el diálogo. Exhala. Respirando. Exhala. Vestida. Vas a flexionar un poquito las rodillas. Esa es la hora lateral. Uno. Es necesario una excelente oxigenación por movimiento. El Tai Chi es de origen oriental. Básicamente de China. Donde tiene una filosofía taoísta. Movimiento círculos. Donde tiene que haber el taoísmo por la naturaleza. La poesía. La filosofía. Entra la medicina tradicional china. Cambia. Y aquí cuando lo habitan. Aquí. Una dinámica donde quiero que me acompañes. Donde en la empresa Sport City ofrecemos este tipo de clases desde hace muchos, muchos años. Sube tu rostro y baja. Sube y baja. Sube y baja. Es necesario un ligeramente calentamiento y oxigenación. Ahora, ya que estamos haciendo la cervical, la garganta, tu rostro fresco. Disfrútalo conmigo. Y ahora tus hombros. Uno. Eso. Tus hombros. Le vas a dar círculos. Observa. Círculos. Eso. Donde el abdomen se contrae. Se saca un poquito tu caja torácica y se respira diafragmáticamente. Eso. Al lado opuesto. Uno. Hacia el frente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora al frente. Uno. Dos. Tres. Tómate la clase suave, agradable. Cuatro. Es una mañana muy, muy fresca. Tus movimientos. Muy bien. Corrigen el movimiento. Hacia el frente nuevamente. Bien. Muy bien. Los pies siempre van a estar separados y las rodillas semiflexionadas. No mucho si tienes alguna molestia de rodillas porque son ejercicios de recuperación, de estimulación. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Y bajamos. Se llama aleteo de águila. Como un movimiento, como si fuera un aleteo. Donde tus movimientos suben y bajan. Así. Si me copias el movimiento, te da oportunidad de respirar. Y exhalar. Sí. Me acerco un poquito. Y respirar. Sí. Y exhalar. Bien. Respira. Y exhalar. Bien. Súper bien. Una vez más. Respira. y exhala y ahí está ahora un poquito de rotación uno dos tres cuatro cinco estoy observando hacia el frente si me estás copiando estoy observando hacia el frente aunque uno de mis hombros ve hacia el frente ¿sí? nota las rodillas se quedan en su lugar ahora observa la palma ¿sí? uno dos observa al frente entonces estoy estimulándose contra el abdomen ¿sí? muy bien muy bien este tipo de clases ahora pues vamos a la cintura principalmente visual ¿sí? visual pero debo estar consciente de que estoy muy bien articulaciones visual auditivo la voz se convierte en imagen para ti para todos son imágenes así nos llega al cerebro ahora círculos entonces visual auditivo kinestésico sentir de hecho disfrutar esta mañana va a ser increíble porque es una mañana fresca tengo unos invitados ahorita ahí afuera que son muchos pajaritos que se ponen ahí muchos entonces me inspiran a hacer movimientos de la naturaleza tus rodillas ¿sí? vamos a agudir un poquitito o calentar un poquito tus rodillas ahora acuérdate hacerlo a tu manera la guía que te estoy impartiendo ahorita es para que la sigas haciendo ahora hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera y por eso te invito a que hagas conmigo un poquito de talichi talichichua un poquitito también denominado talichichua ahora me acerco un poquitito observa mi rodilla la rodilla izquierda tu mano izquierda uno dos tres cuatro dos más bien cambia de siguiente rodilla cambia ahora subla uno dos tres cuatro cinco seis muy bien ahora atrás el talón de tu pie izquierdo uno dos tres cuatro cinco seis perfecto vamos a hacer bloques en lo que va a ser el talichi dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora también se llama como montar un caballo un arco y entonces uno dos evita bajar más si tus rodillas tienes molestia en las rodillas de hecho la espalda está recta si recto si tienes habilidad pues baja más sin sacar la pompa obvio ahora ya que estás ahí vamos a hacer una serie de movimientos lateral cargar un poquito esto es previo porque vamos a utilizar todos estos movimientos en el talchi la oxigenación agradable que puedas acompañar algunos de ustedes ya me han acompañado mucho tiempo saben como es una dinámica sonriendo pues agradable porque tú la haces yo te voy a acompañar si dos tres cuatro al centro muy bien ya estamos entrando un poquitito en estado agradable ahora poco a poquito eso junta tú talón uno el izquierdo dos tres cuatro de mesa otro uno dos tres cuatro ahí está y al frente uno tus rodillas izquierda dos tres cuatro la otra rodilla uno dos tres cuatro y ya ahora concentrándonos primero quiero que separes tus piernas tu mano tu mano derecha súbela ahorita en este momento al corazón y tu mano izquierda aquí al abdomen abajito del ombligo tu mirada al frente observa al frente y una ligera sonrisa acompáñame ahí cierra los ojos relaja los párpados tu postura como si estuviera sentado en una silla refresca un poquitito tu rostro oxígeno exhala enfócate ahorita en tu respiración respira exhala exhala respira exhala sonrisa y disfruta respira sentir como se infla el diafragma y se acompaña con el abdomen mi mano izquierda está al nivel del dantien que es abajo del ombligo dantien es más de energía donde nace la vida ahí la energía la vida tres centímetros abajo del ombligo o cinco y arriba tres centímetros es donde se le llama un punto donde se hace el karakiri y los japoneses se acaba la señal de la energía arriba el corazón y ahí en el corazón un movimiento oscilatorio sube y baja el latido del corazón oxigenación una capacidad un motivo donde el corazón me provee de oxígeno de oportunidades y ahorita que estoy aquí en casa disfrutando mi clase compartiendo mi disfrute con tu sentir siga respirando un motivo sin la o o o o o o o o o el momento está bien rompe la conexión interna abriendo un poquito los ojos y bien sostienes la postura de jineteo caballo si te molesta te la subes un poco más nada más todo bien, verdad acuérdate, visual acuérdate kinestésico y auditivo muy bien suspendemos el movimiento regresamos al origen donde subo las manos y hago una conexión contigo si, ok empezamos entonces a tu manera, acuérdate objetivo refrescar refrescar movimientos refrescar el pensamiento vas a separar de tu pierna izquierda un poquitito un poquitito se le llama media luna un poquito la pierna derecha bien flexionando las dos rodillas cuando estemos a tiempo empezamos a hacer los movimientos no voy a ir poco a poquito nunca vamos por ahí pero sin entender y darle recursos y darle de recursos a tu mente a todo tu cuerpo y como dicen y me encanta la frase algunos alumnos alumnos bienvenidos a la gimnasia del espíritu y el alma y empezamos movimiento un poquitito uno shu dos muy bien acompáñame uno elevo las rodillas elevo mis manos flot y bajo llevando mis manos casi hasta los muslos estiro la postura uno dos flotar y bajar al lado opuesto para que puedas observar y shi llenándome de energía shu dibujar una gastada ahora tres uno respira exhala super bien muy bien respira exhala muy bien relaja la postura ahora los tiempos uno dos tres cuatro cinco seis ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno este movimiento de inicio para sentir shu exacto kishi shu dos más a veces me preguntan ¿pero qué estilo o qué familia de kaiichi es importante? si llénate de teoría pero ponla en práctica si no no sirve evita cuestionar tú estás haciendo el mismo movimiento dos más destino yang pero es para grabar experiencias con movimientos tus propios movimientos ahora dos lunas llenas gira a 45 grados a tu lado derecho suba tus manos la mano de enfrente se queda y la de atrás a la de la sien al centro giro a tu lado izquierdo y sube a dos lunas llenas ahorita corrijo la postula y bajo estas son las dos lunas llenas punto número uno las piernas las rodillas están flexionadas las piernas como si hubieran hundidas abajo en el piso y se contrae el abdomen voy a hacer una rotación a mi lado derecho de esta manera 45 grados donde mi hombro izquierdo está apuntando hacia el frente y ahí va a subir mi mano a la altura del corazón hacia el frente como una media luna y el siguiente movimiento mi mano derecha en la rotación se va a ir 45 grados hacia atrás a señalarlo a una y a la altura de mi cien o más arriba y ahí tengo mis dos lunas llenas y voy a bajar le damos continuidad dos veces al centro dos veces al lado derecho al centro y luego al lado izquierdo a ver si me explico dos lunas llenas giro rotación a mi lado derecho uno observo la palma de enfrente la de atrás también luego uno perfecto repite conmigo uno respira muy bien respira respira muy bien eso ahora al centro tú te quedas en el lugar yo me muevo para que puedas observar detenidamente el movimiento ahora y de ahí se suelta ahora voy a girar un poquitito tu mano derecha hacia atrás uno eso ahora hacia atrás perfecto una vez más uno dos eso perfecto les repito apodita y en el balcón hay muchos pájaros a veces pasan así como diciendo bien adiós me diste un poquitito te digo la mañana está muy fresca y el olor al límite eso que tengo aquí hace increíble la clase yo te propongo que futuras clases igual por las mañanas abro un poquito y incienso incienso vamos a darle a continuar el movimiento entonces sería ki-shi uno me lleno de energía dibujo una cascada y a mi lado derecho rotación dos lunas llenas voy a bajar en lunas llenas al lado opuesto dos lunas llenas ahí está y luego bajo al centro ahí está no está tan difícil ki-shi uno bien chu dos lunas llenas a tu lado derecho perfecto bajo lunas llenas a tu lado izquierdo perfecto y coloca tus manos muy bien me acerco un poquitito un poquitito ya estoy con las rodillas flexionadas me acerco para definir un poquitito ahora respira exhala bien ya que exhalaste rotación 45 grados suave elegante sin prisa ya está ahora al lado opuesto sin prisa y bajamos ver la oportunidad en medio de algún problema respirar eso ahora rotación uno aquí se repite muchas veces suele pensarse que es aburrido te comito yo ahorita ya estoy entrando hoy en calor si yo repito y una vez más el movimiento kishi ahora dos uno y baja ahora uno y baja y regresa ahora se le llaman hojas de sauce llorón movimientos de brazos con los pies por el momento abiertos es una postura se llena que se llama caballo postura de caballo como andando un caballo entonces cuando acabes de ser de un movimiento tu cuerpo se va a ir a tu lado derecho con las dos manos y esto se le llama hojas de sauce llorón entonces es un movimiento de balanceo tanto a tu lado izquierdo como a tu lado derecho si ahí está ahora tu mano derecha es como un torero y flota hacia abajo como ir rozando el agua es un torero y rozar el agua así se trata pero con las dos manos ahora la mano izquierda y cuando gira la palma hacia arriba es un torero que te va a producir con la asignación calma siguen pasando cosas pero tú entras en armonía ahora si yo me hiciera lateralmente con las dos manos empiezo desde mi lado derecho a mi lado izquierdo uno dos tres cuatro perfecto ahora al centro empiezo de mi lado izquierdo pero cuento al lado empiezo de mi lado derecho pero cuento al lado izquierdo es decir uno dos tres y cuatro ahí está ahí están las cuatro muy bien entonces te explico una vez el primer movimiento que se le llama Kishi dos lunas llenas tanto a tu lado derecho como a tu lado izquierdo tres y cuatro hojas de sauce llorón importante reflexionas un poquito las rodillas en este último ejercicio oxigenación y sonreir esa es la clase y los que me han seguido durante ya bastante tiempo y en el Spocity saben que siempre les pido obligatorio una sonrisa porque el cerebro relaciona la sonrisa con estado de felicidad y de sanación es así como lo recetea el cerebro la mente y todo el cuerpo entonces tu pierna en forma de media luna lo hacemos tres veces seguidas Kishi 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 Kishi, exhala, respira, exhala, respira, exhala, respira, exhala, llorón, uno, dos, tres, cuatro y junta el pie, uno, perfecto, este nos inició más rápido porque vamos a agregar el movimiento de pies, voy a hacer una vez más el mismo movimiento, voy a hacer más al frente, tal vez se corte un poquito pero... Observamos, Kishi, uno, lunas llenas, dos, lunas llenas, hojas de sauce y llorón, es mi cuerpo, observa, bien, bien, bien. Y una más, ahora, tu pie, uno, y ahí estamos, bien, me regreso, ¿te vas sintiendo bien? Vamos a regarles un movimiento más de los pies, una coordinación de tus hemisferios, tanto al lado derecho o a la izquierda. Tú te quedaste con los pies, así, al final me juntas el pie, pues quiero que empecemos a hacer cuatro movimientos de tus pies, se van a mover cuatro veces. Tú estás aquí, a tu lado izquierdo vas a salir, uno, dos, tres, cuatro. Voy a repetir, tu pierna derecha se apunta, uno, tu pierna izquierda, dos, tres y cuatro. Suficiente, no está tan difícil, tú provienes de un movimiento de hojas de sauce, uno, dos, van a ser cuatro, tres y cuatro. Suficiente, no está tan difícil, a tu manera, claro, así debe de ser. Y podrás empezar poco a poquito a hacer movimientos agradables. Entonces, te repito, ya estoy entrando en calor, buena circulación, buen trabajo a mis pulmones, entonces, ki, shi. Uno, dos, tres y cuatro. Bien, muy bien. Vamos a hacerlo dos veces más, ¿sí? Va a ser muy agradable. Oxigenación, ¿acuérdate? Respira. Exhala. Respira. Exhala. Respira. Exhala. Ahora, respira. Exhala. Respira. Exhala. Ahora, respira y exhala. Bien. Respira. Respira. Exhala. Respira. Eso. Ahí está. Una vez más. ¿Ya cuánto crees que llevamos el tiempo? Buen tiempo, ¿verdad? Entonces, necesitamos unos minutos más, todavía para entrar en calor, una exigenación y ya llevamos buenos movimientos. Entonces, ahorita empezamos un poco de lío. Una vez más, en este sentido. La clase más o menos, la clase más o menos va a durar casi 50 minutos. Entonces, vamos a hacerlo. Respira. Exhala. 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 exhala ahora las hojas de sauce respira exhala respira exhala respira exhala eso, una más eso, ahora tu pie uno dos, tu pie a la izquierda eso, ahora tres, tu pie a la derecha eso eso, eso en un principio los pies salen como como que se resisten esto, un poquito a veces endurece, la postura del jinete se hace que tenga una tensión pero es poco poquito si tuvieras un tapete no nos damos si te das cuenta, son dos pasos entonces un metro y medio lo mucho que necesitamos porque es desde casa ahorita necesito agregarle movimientos y esto es la sincronizar los movimientos de tu mano izquierda con la mano derecha al mismo tiempo se le llaman manos onguliantes como las nubes observa las nubes que llevan un proceso van rápido te voy a acercar voy a hacer mi postura de jinete para que puedas observar mi brazo izquierdo van a hacer unas nubes la palma te voy a explicar tu movimiento tiende a subir tu mano izquierda es una nube al atrás de la garganta o tu rostro se gira y se olpa y baja en forma de cascada abajo como si estuviera rozando el agua una mano ongulante como la nube y luego cuando baja en forma de cascada y ahí está si en forma de cascada ok y una vez más muy bien ahora flota y baja y lo hacemos ahora con la mano derecha es que esto lo vamos a sincronizar ahora uno dos muy bien ya llevamos casi 30 minutos wow eso nos va a dar unos 20 minutos hay que agregarle movimiento sin velocidad ¿verdad? entonces respira arriba y exhala ahora tu mano izquierda tu mano izquierda va a hacer un movimiento que sube la palma nota no puede hacerlo rápido vaya hacia afuera hacia adentro si alejado de 30 a 40 centímetros vamos a hacer dos más alejado de tu cara si y bajamos una vez más y esto es el Tai Chi y hay una diferencia poco entre Tai Chi y Tai Chi Chuan intención o familia Chuan quiere decir estilo puño ahora la mano derecha uno arriba y voy respirando cuando se gire la palma hacia afuera voy exhalando eso ahora voy a respirar voy a exhalar voy a respirar voy a exhalar voy a exhalar muy bien me voy a alejar un poquito listo sincronizar y esto es de lo más atractivo que existe en el Tai Chi va desde mi gusto la gluya blanca que tiene sus alas o movimientos de gluya y las nubes que es lo que acabamos de hacer desde mi gusto es lo más bello que existe en el Tai Chi o lo más elegante los movimientos de gluya o las nubes ahora me voy a ir un poquito a 45 grados con la misma dinámica empezando con la mano izquierda uno nada más flota ves la distancia si observas la distancia si esto me permite observar respirar sentir saborear y calmar mi pensamiento ahora voy a empezar con mi mano derecha está alejada procede de un movimiento elegante bien desde aquí desde el hombro desde el manguito rotador se puede sentir agradable ahora 45 grados si mi mano izquierda uno y baja dos y baja si tres y baja ahora mi mano derecha uno si se nota la distancia si se observa la distancia que está alejada de mi cuerpo vamos a evitar que le hagamos esto o evitar que la mano odie hasta arriba si aguardense a tu manera pero hay técnica si no se te ocurra hacerlo tan alargado tan arriba eso es práctica si hay teoría hay una excelente teoría la base lo cimenta pero si no hay práctica no pasa nada esta teoría es teoría precisamente toda no todavía no porque necesito enlazar las dos manos empezamos entonces con la mano izquierda uno ahora la mano derecha dos tres cuatro cinco seis y baja las dos manos ahí está se bajaron las dos manos hacemos toda y daremos el proceso al entendimiento entonces se juntan los dos pies eso ya las juntaste ahora tu pierna izquierda y una media una bien ya está luego que se juntan las rodillas ahora respira kishi bien ya vas recordando ¿verdad? hojas de sal se llevaron son cuatro uno dos tres los pasos estos pasos se llevan pasos de ganso uno dos ¿te parece? tres otra vez pasos de ganso uno dos tres cuatro nubes son seis mano izquierda uno mano derecha dos mano izquierda tres bien muy bien cuatro diez cinco seis muy fresca la mañana muy fresco el tai chi y al final si bajando dos veces más y sentiremos el movimiento directo me lleno de energía dibujo una cascada dos lunas llenas dos lunas llenas hojas de sauce llorón uno dos tres cuatro pasos de ganso uno dos tres cuatro pasos de ganso uno dos tres y cuatro seis nubes mano izquierda uno mano derecha dos mano izquierda tres mano derecha número cuatro cinco ahora encierre seis y voy a cerrar juntando el pie derecho si coordinarlo que es lo difícil acordarme y entonces son los hemisperios que empiezan a trabajar y te vuelvo a repetir respiración y la relajación de tu cuerpo constante armonízalo una vez más te acuerdas conmigo muy bien te acompaño uno dibujame una cascada eso ahora las dunas uno bien hasta ahí baja flotando sube experimenta el tai chi con poquito de música de la naturaleza se van ubicando las articulaciones te das cuenta experimenta visualmente poco a poquito con técnica pasos de ganso otra vez luego las nubes eso ahora tu mano como nube mientras una mano va a la altura de la cara la otra va abajo del ombligo y separado eso bien ya la entendimos más abajo y más arriba perfecto perfecto vamos a hacer dos más uno ahora dos bien muy bien ahora junta el pie eso es un proceso poco a poquito de movimientos la finalidad te comentaba cuando empezamos la gimnasia del espíritu y el alma entonces vamos a ajustar el movimiento creo que no hay problema en el primer movimiento que se le llama kishi en el cual eleva las manos y dibujas una cascada voy a tirar un poquito a 45 grados creo que no hay problema en este movimiento y la rotación así como están mis botones del uniforme y así como dice aquí ¡pam! ¡extracto entrenador! así ¡guau! nos vamos al frente en la misma dirección y esta sería mi luna llena y atrás las dos lunas llenas a 45 grados y la postura de jinete luego bajo y a mi lado izquierdo lo mismo con la misma dirección la misma dirección ¡guau! sí y luego de aquí balanceo mi postura para hacer las hojas de sauce y oro como toreros y los arrepelaba y esta mañanita de hacer este tipo de movimientos frescos ¡guau! ¿sabes una cosa? en estos días estamos celebrando el internacional del Tai Chi y el Chico uno dos entonces contento por mi disciplina ¿verdad? uno dos ya nos quedan pocos minutos para ir bajando ahora las nubes si te das cuenta están a la altura de mi hombro mi hombro y mi cuerpo se integra ¿no? estoy girando también mi corporalidad a la misma dirección mis botones me dicen hacia dónde mi rostro mi cara sí mi rostro mi cara eso dos más van a ser seis no pasa nada la verdad si te atrasas no pasa nada y bajas y cierras quise hacer este acercamiento para que veas que es la flexión de las rodillas que deja buscar la lubricación por eso te sientes bien muy bien si muy bien si no tienes dudas pero si tienes alguna duda o comentario pues obviamente te lo contestaré más tardecito estoy muy contento por este día por esta mañana por este porque estoy contigo porque leeré más tarde después los comentarios me encanta tener comunicación con todos ustedes que increíble que hoy hayas iniciado conmigo de por ciento si tienes experiencia va respira exhala respira exhala respira exhala ahora respira exhala exhala respira exhala respira exhala bien respira exhala respira exhala respira exhala eso a ver respira exhala respira Respira, exhala, respira, exhala, respira, exhala, respira, ahora, exhala, junta tu pie, tu mano, tu mano derecha, tu rodilla derecha, gallito dorado, uno, bien, ahora, gallito dorado, dos, suficiente, los dobles son para acompañar las figuras, tu pierna derecha, tu postura de gato, tu mano izquierda, tu mano derecha, y aquí sube, y sostienes, y bajas, ahora, la punta de tu pie, ahora con la pie izquierda, va hacia adentro, así, perfecto, equilibrio, para ajustar el nivel de la rodilla con la punta del pie, si no, a veces te va a quedar hacia afuera, y lo que sea hacia abajo y hacia adentro, va a ajustar, si, los extensores, y vas a jalar, es, ligeros movimientos técnicos de corrección de postura de gallito dorado, muy bien, ya casi terminamos, y quiero que te lleves estos ejercicios, y que los sigas haciendo, así, y lo haciendo, así, cada mañana, más temprano, mucho mejor, y tarde también, obviamente, por este mismo, por este mismo, por este mismo medio, así como, esta clase, en vivo, de todo color, hacemos toda esta patria, y nos vamos a ir respirando poco a poquito, ki, shi, respira, exhala, a tu lado derecho, respira, eso, a tu lado izquierdo, respira, eso, las hojas de esa hoja, eso, una más, una más, ahora tu pie, tu pie, eso, tu pie, eso, otra más, otra más, que se me aflojaron mucho los lentes, eso, ahora las, manos onduliantes, como las nubes, acuérdate, casi nunca está parado, abajo, vamos a fortalecer, y una más, y una más, y de aquí, ¿recuerdas? gallito dorado, entonces bajas, ahora, sube, una, eso, ahora, sube, eso, una más, una más, entonces, lo voy a acercar un poquitito, definición de movimiento, postura del jinete, observa al frente, sonría, respira, ki, shi, shu, lunas, lunas, eso, hojas de saos, pasos de danza, eso, esto es porque se tiene que sincronizar, ya nos tocará, sincronizar, pies y manos, entonces, uno, dos, eso, tres, práctica, ¿verdad? práctica las nubes, cuatro, mucha práctica, pero, de momento, esto es lo que he hecho, ya, más de 28 años, mucho más, eso, eso, muy bien, bastante, bastante bien, es, por, por el momento, este es, el final, de la clase, por el momento, deseo, que hayas practicado, un poquito conmigo, increíblemente, ahora, esta semana, es la semana internacional, del Tai Chi, empezó en días, anteriores, pero estamos, en este momento, eh, mi nombre es, Martín Franco Dorales, te, 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 aquí, aquí, en Sports TV, donde, tenemos que, las, el Tai Chi, a tu manera, deseo, que me sigas, en el mismo medio, que yo, atenderé, cada mensaje, cada instante, de nuestra práctica, de Tai Chi, objetivos, de la salud, a tu manera, y quédate, en casa, quédate aquí, que tengas, un excelente, y maravilloso, día, increíble, Jesús Jimmy, gracias.